El presidente Donald Trump y su esposa Melania llegaron hoy al estado de Texas para conocer de primera mano la devastación causada por la tormenta Harvey y evaluar las necesidades de la reconstrucción del estado. Trump, quien fue recibido por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha expresado el compromiso del gobierno federal estadounidense para ofrecer la ayuda necesaria de corto y largo plazo para Texas. Abbott, quien acudió personalmente a recibir a Trump, dijo a los periodistas que esperaba que Trump reafirmara su compromiso de facilitar todos los recursos necesarios para el estado. La Casa Blanca señaló que el presidente podría regresar al estado el próximo sábado.